¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Les saluda el profesor Pedro. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a seguir con la clase de esclavismo. Recuerden que estamos en el segundo modo de producción de la historia del mundo. Ya hemos visto comunidad primitiva en el primer trimestre y parte del segundo trimestre. Ahorita vamos a entrar, bueno, hemos entrado ya a ver el segundo modo que es el esclavismo. Y ya hemos visto muchas civilizaciones esclavistas. Pero a partir de hoy vamos a ver ya el auge de las civilizaciones esclavistas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el esclavismo llega a su máximo esplendor, no solo económico, sino también cultural, político, social, en fin. Cuando hablamos nosotros de Grecia, hablamos de la civilización o la cuna de la civilización que en un futuro va a ser considerada como moderna para nosotros. Grecia va a ser una de las culturas más importantes de la historia del mundo, ya que ahí se van a desarrollar muchas cosas, muchas cosas que hasta ahora en la actualidad todavía siguen vigentes y que aún todavía lo estudiamos y que aún todavía lo utilizamos. Es por eso que les digo que cuando hablamos de Grecia estamos hablando del inicio, del auge del esclavismo. Cuando hemos hablado de Mesopotamia, de Egipto, de los persas, de Fenicia, de los hebreos, son también sociedades esclavistas muy importantes, pero no van a tener tanto desarrollo como la que es Grecia. Y después Macedonia y después Roma, que son las sociedades más importantes esclavistas del mundo. Así que comencemos a hablar de Grecia, chicos. Su ubicación, bueno, Grecia en la actualidad existe, es un país, pero lo que vamos a ver ahora es la civilización esclavista griega, la Grecia del pasado, ya, por si acaso. Se encuentra en el continente de Europa, forma parte de una península. ¿Qué cosa es una península? Una península es una parte de la tierra que se encuentra rodeada casi por completo por agua, ya. Grecia está sujetada a la tierra por una pequeña porción de tierra, pero no está rodeada por completo, ya que si estuviera rodeada por completo sería una isla. Grecia es una parte que está rodeada casi en un 80% por agua. Mira, si ustedes ven la imagen, lo que está acá arriba viene a ser Europa. Esta parte de aquí es una península. ¿Por qué una península? Porque, miren, casi todo está rodeado por agua, miren. Solamente esta parte de aquí es tierra, la que lo sostiene al continente europeo. Entonces, ¿dónde se encuentra ubicado Grecia? ¿O dónde se encontró ubicado la civilización esclavista griega? En la península de los Balcanes, en el sudeste de Europa, en la parte sur-sudeste, o sea, sur-este de Europa se encuentra ubicado, mejor dicho, se encontró ubicado la civilización esclavista de los griegos, ¿no? De Grecia. Y no solo la península, sino una gran cantidad de islas, miren como acá, la isla de Creta, por ejemplo, Rodas, fueron islas que tuvieron un origen griego, chicos. Así que todito esto fue la civilización griega. Profesor, ¿y esto de verde qué viene a ser? Esto lo que está de verde viene a ser el imperio persa. ¿Se recuerdan cuando hemos hablado de los persas? El tercer imperio más grande del mundo. Bueno, los persas vivieron junto a los griegos y también lucharon por el predominio de este mar. Mira, este mar llamado Mediterráneo, el mar Egeo, el mar Jónico, pero todito esto es el mar Mediterráneo. Tanto los griegos como los persas lucharon por el predominio de este mar. Se enfrentaron y muchas polis griegas, ya vamos a ver qué fueron polis griegas, lucharon y derrotaron a los persas. Ya vamos a ver eso en su historia, ¿ya? Entonces, digamos, los griegos, su sociedad y su política fueron esclavistas, ¿ya? Eso nadie lo duda. Aparte de esclavistas, fueron clasistas. ¿Qué significa clasistas? Significa que las personas habrán sido iguales físicamente, pero económicamente no eran iguales. Habían personas que poseían más, había personas que poseían menos, había personas que no poseían nada y había personas que ni siquiera su vida les pertenecía. O sea, eran diferentes seres humanos en lo económico. Es por eso que fue una sociedad clasista, ¿ya? A sus ciudades, las ciudades griegas recibieron el nombre de polis, polis griegas o ciudades griegas. Una característica de las ciudades de los griegos fue que eran autónomas e independientes. ¿Qué quiere decir con eso, profesor? Que miren, estas ciudades que tú ves aquí, Epiro, Tesaria, Atenas, Esparta, fueron ciudades griegas todas, pero cada uno era una ciudad independiente. En pocas palabras, Esparta no gobernaba Atenas, Atenas no gobernaba Tesalia, cada uno se gobernaba por sus propias leyes. Es por eso que digo que fueron independientes. Y al ser independientes, también tenían una diferente cantidad de formas de gobierno, no eran homogéneas. Algunos eran democráticos, donde gobernaba el pueblo. Algunos eran aristocráticos, donde gobernaba solamente un grupo de personas. En algunas polis griegas eran una monarquía, donde gobernaba un rey. Y así, existieron muchas cantidades o formas de gobierno que se aplicaron en Grecia. Y si tú te has dado cuenta, la democracia hasta ahorita la utilizamos. Las monarquías todavía existen en algunos países de Europa, se dan cuenta, porque de ahí proviene gran parte de lo que nosotros conocemos. Chicos, sigamos bajando. La economía. La economía también fue variada. Algunas ciudades vivían en zonas extensas. Ellos desarrollaron la agricultura como su principal actividad económica. Otras ciudades vivían en islas, no tenían mucho territorio, así que hacer la agricultura no les favorecía. Desarrollaron el comercio. Y así, las ciudades o polis griegas desarrollaron su economía dependiendo a su geografía. Si tenían extensas territorios de tierra fértil, entonces practicaron la agricultura y fue su principal actividad. Si no tenían tierras de cultivo, practicaron la agricultura. Si tenían enormes extensiones de cultivo, pero para pasto, para animal, practicaron la ganadería. Si tenían un mar lleno de peces, rico en peces, fueron grandes pescadores. O sea, su economía se basó principalmente en su territorio. Tenían un territorio propicio, lo condicionaban a su beneficio. Es por eso que yo les digo, chicos, que cuando hablamos de las polis griegas, estas, miren, estas son las polis griegas, cuando hablamos de todas estas polis griegas, estamos hablando de que todos tuvieron un origen griego. Nadie lo discute, pero de que cada uno tenía una forma de ver la vida de distinta manera. Mira, se gobernaban de distintas maneras, practicaban su economía de distintas maneras. Es más, cuando entraban a la guerra, a veces, a veces digo, no entraban de manera en conjunto. A veces una polis griega luchaba con otra polis griega, o esta polis griega luchaba contra los persas y los demás no se metían. O sea, eran independientes. ¿Verdad, chicos? A ver, sigamos. Su evolución histórica. Tuvieron tres periodos. El periodo oscuro, que es cuando llegan los primeros habitantes griegos a ese territorio, a la península de los Balcanes. Eso se da principalmente en la comunidad primitiva. Se dice periodo oscuro porque los que llegaron fueron bárbaros, personas que no tenían nada de cultura, que solamente les interesaba bastante la guerra, la lucha, el asaltar, el robar pueblos, en fin. Por eso se le llamó un periodo oscuro, porque no hubo gran desarrollo en Grecia. Después de eso, con muchos años, casi mil años después del periodo oscuro, la población aumentó. Como la población aumentó, comenzaron a buscar más zonas donde ir a colonizar. Por ejemplo, un griego decía, mira, yo tengo 10 hijos. Muy bien, mi hijo mayor se va a ese lugar, mi hijo menor al otro lugar. En pocas palabras fueron a colonizar. Es por eso que se va a llamar el periodo de la colonización. Aquí es donde surgen muchos de las polis griegas. Ojo, surgen muchas polis griegas, pero eso no significa que eran poderosas las polis griegas. Recién estaban empezando las polis griegas a aparecer. Todavía no eran tan poderosas. En el periodo clásico es donde las polis griegas aumentan su predominio. Ya se establece, ya tienen una mejor agricultura, una mejor economía. Ya los gobiernos se establecen, ya hay leyes, ya hay trabajo. En ese momento, las polis griegas van a alcanzar un gran desarrollo político, económico, social. Las principales polis griegas son Corinto, Tebas, Megara, Siracusa, Mileto. Pero estas son las dos más importantes, Atenas y Esparta. Estas dos polis griegas van a tener bastante repercusión en la historia de los griegos. Ya que siempre se van a encontrar envueltos en guerra. A veces van a participar los dos juntos de la mano, van a luchar contra otro enemigo. Y a veces van a pelear entre ellos. Es por eso que todas las personas del mundo, en cualquier colegio del mundo, cuando hablan de Grecia, necesariamente tienen que mencionar a Atenas y Esparta, que son los íconos de todas las polis griegas. Y como les dije, estas ciudades griegas o polis griegas fueron independientes. No significa que Atenas y Esparta tenían una misma forma de gobierno. No, no significa que tenían las mismas leyes o el mismo rey. Para nada, eran independientes. Ya chicos, vamos a hablar ahora de las dos polis griegas más importantes que existieron. A ver chicos, vamos a hablar hoy día, ahora, de los polis griegas. Vamos a hablar de las dos, como les dije, son las dos polis griegas más representativas de la civilización esclavista griega. Así de rápido, ya, vamos a hablar de los atenienses, ya, Atenas. Se va a desarrollar en la península de Ática, ya hemos visto, la península de Ática es una península que se encuentra dentro de la península de los Balcanes. Ya, es una porción de la península de los Balcanes que también se va a denominar península ática. Ya, fue fundada por una población aria. Los arios representan, o también conocidos indo-europeos, representan a la raza blanca que existe en el mundo en la actualidad. Todas las personas blancas, blancas, de descendencia aria, principalmente son europeos. Bueno, una parte o una etnia de esta raza blanca aria va a invadir el territorio de Atenas y se va a establecer en la península ática. Esta población se dice que fue una población muy culta, a diferencia de los otros arios que no fueron tan cultos, por decirlo así. Esta población se estableció en la península ática, invadió ese territorio, sometió a los habitantes que estuvieron en ese territorio y fundaron la ciudad de Atenas. Pero la península ática, chicos, es una parte del territorio de los griegos que está rodeado casi por completo por mar. Es por eso que ellos desarrollaron bastante el comercio. Su principal actividad económica fue el comercio. También manejaron una agricultura muy respetable, pero no fue la principal actividad. Ellos impulsaron bastante el comercio, desarrollaron bastante el comercio. Y no solo eso, la educación también fue algo fundamental para los atenienses. Eran clasistas, obviamente, no todas las personas podían gobernar, no todas las personas tenían los mismos privilegios, prestigios. Pero ellos hacían que su población sea culta, que todos los seres humanos podían leer, estudiar. Incluso se dice que los más grandes pensadores vienen de aquí. Por ejemplo, Sócrates, Platón, Aristóteles, fueron griegos. Esos grandes pensadores se van a originar en estas polis griegas que hemos estudiado. Ustedes se habrán escuchado de esos pensadores, ¿no? Filósofos, creadores de la geografía, de la historia. Ptolomeo, por ejemplo, fue un griego que se originó en estas polis griegas. Y de todas las polis griegas, la más culta de todas, fueron los atenienses. Esta fue su clase social, miren. La clase alta eran los eupatrias. El pueblo, también llamados de Niurgos, ¿ya? Los metecos eran las personas que vivían en Atenas, pero que no tenían el origen ateniense. Eran griegos, sí, pero venían de otras polis griegas que se quedaban... Como eran comerciantes, a veces venían personas de otro lugar a comercializar. A esas personas se les conoció con el nombre de metecos, extranjeros, pero que vivían en Atenas, ¿está bien? Pero, ojo, eran griegos. Y los euguitas, que eran los esclavos, que representan... Miren, por más que estas personas eran cultas, ellos tenían bastante población esclava. Mira, casi un quinto del total de la población era esclava, imagínate. Con respecto a su evolución política, ellos fueron democráticos. ¿Qué significa eso? Ellos no gobernaban un rey, no gobernaban un grupo de familias. Aquí gobernaban un pueblo. Eran gobernados por 500 personas que creaban, que formaban, ¿cómo se dice? La iglesia, que es la asamblea. Lo que ahorita nosotros conocemos como el Congreso, en ese tiempo sería la iglesia, que era la asamblea popular, donde las personas iban y decían, proponían las leyes. Lo mismo que pasa en la actualidad en muchos países como el Congreso, el Senado. Ellos también, ellos fueron los creadores de esa forma política que ahorita todavía existe en nuestro país. Y en muchos países del mundo, ¿ya? En la clase, ellos iniciaron con una monarquía, pero mientras las personas fueron estudiando, volviéndose más cultas, apareció la aristocracia, o sea, el gobierno de unos pocos. Después las personas se volvieron mucho más cultas y alcanzaron la tiranía, cuando habían personas que querían ser gobernantes a la fuerza. Y después de muchos años apareció la democracia, que es el tipo de gobierno que va a adoptar los atenienses y que en un determinado momento va a querer que los demás también lo adopten. E incluso cuando va a tener poder, va a exigir que todas las polvigriegas se vuelvan democráticas. Y es por eso que va a haber muchos conflictos, ¿ya? A ver, sigamos. Estos son las organizaciones políticas. La Bule, o el Consejo de 400, la Eclesia, la Asamblea, el Arcontado, el Poder Ejecutivo. Miren, esto sería como el presidente. ¿El presidente tiene poder en el Perú? Sí, pero no tiene todo el poder. El Congreso también tiene poder. Es por eso que todo aparece a partir de la democracia y los atenienses son los que van a iniciar eso. El Aerópago, el Poder Judicial, los jueces, el Tribunal de las Eliastas, integrantes de los jueces populares, lo que viene a ser ahorita la Defensoría del Pueblo. ¿Se dan cuenta cómo fueron los atenienses? Se les considera una sociedad muy culta. En contraparte de los atenienses, tenemos a los espartanos, esparta, que también se desarrollaron en la península del Peloponeso, que forma parte de la península de los Balcanes, y también fue invadida por indoeuropeos, pero por una etnia salvaje que no era tan culta como los atenienses. Es por eso que ellos, en vez de dedicarse al estudio, ellos se dedicaron principalmente a la guerra. Todos los hombres espartanos tenían que ser militares. Eran educados desde los siete años, eran educados para ser buenos militares, físicamente, mentalmente. Las mujeres eran seleccionadas, solamente las mujeres más bellas y más capaces, eran las únicas capaces de producir hombres sanos, saludables, hijos sanos, para que en un futuro sean guerreros. Entonces, profesor, y los niños que salían con defectos, o las mujeres que salían que no eran aptas para ser madres, se dice que a los bebés recién nacidos que se les veía alguna dificultad, los espartanos los lanzaban de un monte, en pocas palabras los mataban. ¿Por qué? Porque al ser mujeres débiles, iban a traer hijos débiles, así que no servían. Y si el hijo salía débil, lo miraban, si salía con algún defecto, lo mataban. Ellos buscaban la perfección del ser humano. Una característica de todo griego, y tienen que tener presente esto siempre, chicos, es que los griegos del pasado buscaron siempre la perfección en todo. Buscaban la belleza del hombre, así de sencillo. Y a diferencia de las otras culturas que buscaban un dios mitad animal, mitad hombre, recuerdan o no, los egipcios adoraban al hipopótamo, al cocodrilo, los hebreos monoteístas, recuerdan o no, los fenicios, los de Mesopotamia. Bueno, los griegos fue la primera civilización esclavista en el mundo que volvió a sus dioses 100% humanos. El dios Apolo, la diosa Atenas, Zeus, fueron 100% humanos. O sea, tenían las características humanas, eran divinos, pero tenían el físico humano. Fue la primera civilización del mundo antiguo que humanizó a sus dioses. Ellos también tenían su cargo político, los espartanos, la clase alta, los pediecos, el pueblo, los iliotas, ojo, iliotas, por acá, acá faltó la I, me comí, eran los esclavos, también fueron esclavistas. También tuvieron un tipo de política diferente a los atenienses. Ellos tenían reyes, miren, se dan cuenta, ellos no manejaban la democracia, es por eso que siempre chocaban con los atenienses. Mientras que los atenienses decían, oye poligriegas, vuélvanse democráticos, los espartanos decían, oye poligriegas, sean como ustedes quieren ser, no tienen por qué hacerle caso a los atenienses. Siempre hubo una pugna entre Atenas y Esparta, porque todas las polis griegas se unificaran, pero bajo el dominio bien de Atenas o bien de Esparta. Es por eso que siempre estuvieron en conflictos. Ya lo vamos a ver, la próxima clase se va a tratar principalmente de las dos guerras más importantes que tuvieron estas dos polis griegas. Las guerras médicas contra los persas y las guerras del Peloponeso entre Esparta y Atenas. ¿Ya chicos? La tarea que les voy a dejar, ver el video, copiar la clase, aquí quiero que presten atención, ¿ya? Yo estoy viendo alumnos que me están mandando la clase pegada, fotocopiada, y bueno, la verdad, miren chicos, discúlpenme, pero Historia Universal e Historia del Perú y Geografía son cursos de letras. Y yo sé que en tu casa no lees muy seguido, ¿ya? Y yo no voy a estar incitando a eso, pues. Yo quiero que tú leas, al menos lee mi clase, lee mi clase y escribe, ejercita tu mano. Así que yo no voy a aceptar a aquel alumno que agarre y vea su cuaderno todo fotocopiado. Traten de leer, no es mucho, son cinco caras y eso también. Así que tienes que leer y copiarlo en tu cuaderno. Se manda la clase copiada. Aparte de eso me vas a buscar información acerca de la religión griega. ¿Cuál fue la religión griega? ¿Qué características tuvo? ¿Cuáles fueron sus dioses? ¿Qué características tenían sus dioses? Todo eso me vas a buscar información y me lo vas a mandar hoy a las de 8 a 8 y 30 a su tutor, por favor. ¿Ya chicos? Espero que esté claro. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Cuídense un montón.